... Héctor Baca, conforme con el rendimiento fundamentalmente del equipo, buenas tardes. Buenas tardes. Más que conforme, estoy muy satisfecho de que los chicos emprendan este camino y como lo han emprendido. Yo pienso que con seguir trabajando, vamos a conseguir los resultados. En la pretemporada se trabajó bien en San Clemente, se hicieron partidos amistosos y hoy quedó demostrado en la cancha. Lamentablemente el resultado a veces es caprichoso, ¿no? El resultado es adecnótico en un partido. Ellos encontraban un zapatazo, la pusieron adentro, nosotros estábamos presionando, habíamos rodeado bien al equipo adversario y bueno, son cosas que pasan. A veces el resultado es así. Bueno, muchísimas gracias Héctor a seguir adelante. Esto recién comienza y es una experiencia formidable para tantos chicos de las inferiores. Por supuesto, esto es una motivación para los chicos y déjeme agradecer a todos aquellos que anónimamente han colaborado, tanto para que los chicos hoy tengan un debut digno y estén capacitados como están capacitados. Toda esa gente que no las quiero nombrar porque es mucha, pero todos los que estuvieron y pusieron un granito de arena, es fundamental eso. Hay que agradecer. Demos gracias a Dios que estamos dentro de una institución muy seria, que está trabajando con los pies sobre la tierra. Y bueno, ya los resultados van a venir.